Bienvenido a bordo del avión Embraer 190 de Aeroméxico. Aeroméxico, welcome to your 4th of Embraer 190. Le pedimos de haber abrochado el fisurón de seguridad mientras esté sentado. Para hacerlo, introduzca la punta metálica de su vestida y ajústelo hasta que esté seguro. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. En caso de ocurrir una perdida de presión, las mascarillas de oxígeno caerán frente a usted. Jale la más cercana para accionar el flujo de oxígeno. Colóquela sobre nariz y boca ajustando la banda elástica y respire normalmente. Es muy importante que coloque primero su propia mascarilla antes de ayudar a otros. Si está sentado en una fila con salida de emergencia frente a un amparo, evite colocar cualquier artículo en el área frente a usted. Le pedimos dejar libre el pasillo y la salida de emergencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!